El día de la noche Sin saber cómo ni cuánto Ya no sé por qué será A veces no puedo ya Ni cantarle una belleza Y desde que me casé Casi no sirvo pa' na' Casi no sirvo pa' na' Ya no prendo ni el fotingo Porque no siento el deseo Ni para dar un paseo El sábado o el domingo Entre miles me distingo Con la espalda jorobar Y la barriga en la paz Igual que una mariposa Y desde que cogí a esa esposa Casi no sirvo pa' na' Casi no sirvo pa' na' A según esto y mirándome Yo creo que estoy mal parado Yo duermo hasta desarropado Porque me canso arropándome Si no sigo alimentándome Triste de mí que será Porque ya la bien está Mediadigo está conmigo Cuando me llama le digo Bendito pero si yo no sirvo pa' na' Si yo no sirvo pa' na' Para hablar de claro y cierto Señores me hallo perplejo Cuando me miro al espejo Y tengo cara de muerto Tengo que andar patituerto Con la espalda jorobar Tengo la frente a arrugar Lo mismo que una molleja Desde que cogí a esa vieja Casi no sirvo pa' na' Casi no sirvo pa' na'